¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Toy4Key. Hoy les tengo un entretenido dinosaurio. Él es un dinosaurio de la colección Jurassic Hunter y es un alosaurus. Ahí vemos nuestro alosauro de más cerca. Viene en una pequeña bolsita. El juguete es para mayores de 4 años y vemos que dice nuestra primera expedición. Y detrás de nuestra bolsita vemos la colección, la gran colección de dinosaurios. Tiene bastantes dinosaurios como los que ya hemos visto anteriormente. Vamos a comenzar a abrir la bolsa para sacar al alosauro y ver todo lo que trae adentro. El alosauro es un animal carnívoro. Ahí vemos como los folletos que trae. Vemos que trae información sobre el dinosaurio. Y ahí hemos sacado a nuestro amigo alosaurus. Ahí vemos al dinosaurio. Bueno, como ya mencioné, él es un alosaurio. Es un animal carnívoro. Ahí vemos que este dinosaurio es de color café, con manchas en el lomo y la cola, de color verde y algunos puntitos de color rojo. Por todo su cuerpo. Ahí vemos sus patas renanteras y traseras. Viene como en una roca, de color amarillo. Y todo el dinosaurio más la roca es de un plástico muy duro. Por eso un juguetes para mayores de 4 años. Ahí vemos que vienen unas fichas de donde podemos conocer más del alosauro. Ahí vemos de qué colección es. Es el número 2 de esta gran colección. Son muchos dinosaurios. Son 72 dinosaurios de esta colección. Y ahí vemos que hay un diario de viaje para juntar toda la información que encontremos de los dinosaurios. Y acá en las otras fichas, vemos toda la información de un alosauro, como es el origen de su nombre, que proviene del griego. Ayos es extraño y saurus lagarto. Un extraño lagarto. Además, él pesaba 3 toneladas. Y medía 7,5 a 10,5 metros aproximadamente. Él se alimentaba de carne y comía aproximadamente 300 kilogramos de carne al día. Y estas fichas vienen en distintos idiomas, como es inglés, español, portugués, entre otros. Ahora que hemos visto al alosauro, ahí les mostraré a los otros dinosaurios de esta colección que hemos visto. Aquí tenemos el T-Rex, el T-Rex, el T-Rex, el T-Rex, el T-Rex y el Carnotauro. Ahí vemos a nuestros 3 dinosaurios. Abajo les dejaré el link por si quieren ver a los otros 2 dinosaurios. Algunas diferencias entre estos carnívoros es que el T-Rex y el Carnotauro vivieron en el periodo Cretácico. En cambio, el Alosaurus vivió en el periodo Jurásico Superior. Y una de sus semejanzas es que los 3 animales son carnívoros y además sus patas traseras eran muy fuertes y poderosas las que los ayudaban a contener a su presa. El T-Rex estaba provisto de dientes afilados y arqueados, todos hacia adentro, perfectamente idóneos para morder en profundidad la carne de la víctima. Además, era capaz de desplazarse con mucha rapidez, dando largos pasos que podían alcanzar hasta 2,7 metros de longitud. Las extremidades y garras de este dinosaurio eran muy pequeñas y aptas para la presa. En cambio, las extremidades posteriores eran robustas y masivas. Las garras de las patas delanteras eran útiles para herir y retener a las presas. Ahora haremos una pelea entre dinosaurios, entre el Alosaurus y el Tericinosaurus. ¿Quién crees que era verdad? No olvidemos que los Tericinosaurus, sus garras son muy largas y le ayudan a descenderse. ¡No! 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 Y en realidad, dale a sus ven... ¡Gracias! ¡Gracias! Y no olviden suscribirse al canal para ver más entretenidos juguetes. ¡Adiós!